Hola amigos y amigas de Sonido Felino una vez más aquí Con otra reparación de laptop Bien, que tiene esta laptop? Primero que nada, quiero que ustedes mismos vean que es lo que tiene Aquí está el botón de power, por si no lo han visto Y vamos a encenderla Y creo que tampoco tiene batería, así que vamos a conectarle al cargador Porque creo que de aquí no prende sola Así que hay que conectarle el cargador Bien amigos, pues aquí ya estamos entrando Y como ven no entra, solo me saca esto Ajá Vale, que entre Y de una vez les digo que Que no arranca bien, aquí están de hecho los comandos Por si alguien no se lo sabe o algo Estos son como los principales que lleva casi todo a BIOS El F9 Ok, entonces lo que vamos a hacer Porque esto no es de falla de disco duro Vamos a hacer dos cosas Insertar esta USB con el Windows 10 Ajá Y echarle a andar con este Pero También lo que vamos a hacer, si eso no queda Es cambiar el disco duro Ok amigos, pues vamos para allá Bueno amigos, después de mucho ya la abrimos Y quiero que se chequen la pendejada de disipador que tiene O sea, si esto es calidad O precio bueno Realmente No hombre, se rayaron realmente Quiero que vean que no pesa absolutamente nada Si a eso le llaman calidad Pues bien por ellos De este lado Ya las computadoras como esta ya no cuentan con ventilador Lo cual es un grave error Sabiendo esa chingada de disipador Y con esto no creo que te dure Así que Pues bueno Aquí como podemos ver está todo un taponeado Me faltan aquí ranuras para soldar Dos, tres La pasta está Como pinche cemento Está bien seca Hasta madre No está cabrón Hay que hacerle una mantención completa La pila pues si sirve Y lo que falla Principalmente yo creo que va a ser este wey Lo que no está funcionando Porque no me admite disco Entonces vamos a meterle Ahí tengo un disco igual para este Vamos a metérselo Y si si entonces es el disco Y si no pues vemos que rollo amigos Pero primero vamos a darle una pinche limpieza a fondo